Bueno, y la semana pasada fue el presidente de Perú, Yanta Humala, quien suscribió un decreto supremo que aprueba un nuevo mapa de límites con Chile. En este documento, el país vecino define el inicio de la frontera terrestre con Chile en el punto de Concordia y no en el hito 1, como argumenta nuestro país. Hoy, como veíamos, se realizó esta marcha y para saber y para analizar más detalles en torno a esta discusión sobre el punto de Concordia, vamos a conversar con Miguel Navarro, analista internacional de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. ANEPE, señor Navarro, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Hola Matilde, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, primero, definitivamente no se cerraron los temas pendientes con Perú. ¿Seguirán infinitamente? Porque después de lo que pasó con la Haya, será este triángulo terrestre, luego tal vez vendrá otra reivindicación. ¿Cuál es su visión? Bueno, desde el punto de vista del derecho internacional, el fallo de la Haya resolvió el tema del límite marítimo, que fue levantado y eventualmente llevado al tribunal por el Perú. Y también acogió la tesis de Chile respecto al límite terrestre, especialmente respecto a la diferencia entre el punto de Concordia y el hito 1. El fallo de la Haya recogió que el límite es el paralelo que pasa por el hito 1. Desde ese punto de vista recogió la tesis jurídica chilena, pero no se pronunció sobre el tema del triángulo terrestre, porque obviamente eso no es materia de competencia de la Corte. Eso, según es bien sabido, fue acordado por ambos países en el tratado de 1929, y luego cuando se produjo la demarcación, ambos países, los peritos de ambos países, concordaron de que el punto en el cual se inicia la línea de la Concordia es el hito 1. Entonces, desde ese punto de vista, esto está totalmente zanjado desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, hemos visto que desde el punto de vista político, obviamente en el Perú hay un tema latente, hay un tema de reivindicación territorial latente, que viene obviamente desde el término de la Guerra del Pacífico, y que de tiempo en tiempo vuelve a aparecer. Y ahora se creía y muchos estimaban que con el fallo de la Haya las relaciones entre ambos países se iban a causar de una manera distinta, pero el Perú, el mismo día del fallo de la Haya, planteó esta diferencia respecto al delito Concordia en relación al hito 1, que obviamente no tiene asidero jurídico, y eso es lo que estamos viendo ahora, el decreto supremo firmado por el presidente Ollantumala recoge la tesis peruana, que no es una tesis que no tiene ninguna asidero jurídico, y naturalmente esto no es aceptado por Chile, pero refleja una cierta actitud reivindicacionista que se ha evidenciado en la historia de las relaciones entre ambos países desde el término de la Guerra del Pacífico. Eso es lo que ocurre. No es una cuestión jurídica, a esta altura no es una cuestión jurídica, es una cuestión esencialmente política. Y en ese marco si es un tema político y también un tema comunicacional tal como lo está haciendo el problema con Bolivia, ¿no sería bueno que Chile remarcara también los puntos que sí tiene y que, por ejemplo, en vez de Perú haber presentado esta cartografía la semana pasada con el anuncio del presidente, también Chile hubiera presentado la cartografía al mismo tiempo, porque aparentemente el que saca primero esa cartografía parece ganando en materia política, ya que estamos en una discusión política. Sí, bueno, desde ese punto de vista sí, pero Chile hay que entender que la política exterior chilena es una política que está firmemente basada en el derecho internacional y desde ese punto de vista Chile no tenía nada que estar presentando a la comunidad internacional más allá que aquello que el derecho internacional le otorga, que es toda la superficie contenida en ese triángulo dado que el límite entre ambos países comienza en el hito uno. Entonces desde ese punto de vista y asumiendo lo que han sido las tradiciones y los contenidos y especialmente la adhesión de Chile, la irrestricta adhesión de Chile al derecho internacional, la política exterior de Chile tiene como un principio rector básico la adhesión al derecho internacional, Chile no tenía nada en este sentido que adelantar y además se trata del cumplimiento del fallo de la Haya y se trata del cumplimiento de buena fe como deben cumplirse las sentencias internacionales, así como los tratados internacionales las sentencias también deben cumplirse de buena fe. Entonces desde ese punto de vista, bueno, el Perú planteó esto, pero esto obviamente no resulta ni genera derechos especiales para el Perú, señor Navarro, y le quiero hacer una pregunta porque probablemente para Perú haya temas que discutir porque precisamente el tratado de 1929 en el artículo 2 dice que el territorio de Tacna y Arica va a ser dividido en dos partes, Tacna para Perú, Arica para Chile y la línea divisoria entre dichas partes y en consecuencia la frontera entre los territorios de Chile y Perú partirá de un punto de la costa que se denominará Concordia. ¿Es ese el punto y esa la frase que marca entonces esta diferencia y esta confusión? Pese a que después la delimitación de esta línea es coincidente con lo que Chile dice, pero ¿la palabra puede generar esta confusión? Bueno, sí, efectivamente en el tratado se hace una alusión al punto Concordia, pero eso fue antes de que se produjera la demarcación en el terreno y el hito 1 se estableció de esa manera precisamente para evitar, dado la naturaleza del terreno, la cercanía con el mar y la orografía del terreno, el hito 1 no se puso exactamente en la playa para evitar que el mar se lo estuviera llevando a cada rato, es una zona de marejada, es una zona muy plana de la costa donde normalmente el mar suele entrar bastante, de manera que esa fue la razón técnica por la cual se estableció que el hito 1 iba a estar un poco alejado de la costa y era precisamente para evitar que continuamente ambos países hubieran tenido que estar reponiendo este hito. Ahora, la alusión en realidad al punto Concordia que contiene el tratado no tiene mayor importancia en este caso porque los peritos de ambos países cuando el año 30 tuvieron que definir esto, ambos asumieron de que ese hito era el hito número 1. Señor Navarro, ¿y qué pasa con el trabajo que hicieron los peritos en el mes de febrero post-tratado de la post-decisión de la Corte Internacional de la Haya cuando se realizó también este trabajo de demarcación marítima? ¿Tocaron este punto? No, porque el tratado no lo toca, lo que correspondía aplicar de acuerdo al fallo de la Haya era precisamente la delimitación marítima, había que determinar exactamente cuáles eran las coordenadas geográficas precisas que el fallo estaba estableciendo. Eso fue lo que hicieron los peritos de ambos países. El fallo no se pronuncia sobre el tema del hito 1, del hito Concordia, pese a que el Perú lo planteó porque la Corte no era competente para conocer este tema. El tema está regulado en el Tratado de 1929, y el Tratado de 1929 tiene su propio mecanismo de solución de controversia, porque nombra árbitro, en cualquier disputa sobre este tratado, nombra árbitro al presidente de Estados Unidos. De manera que la Corte carecía de competencia para pronunciarse sobre esto, y en consecuencia el fallo alude a la línea del paralelo que pasa por el hito número 1. Y lo que hicieron los peritos chilenos y peruanos en enero de este año, fue precisamente delimitar cuáles eran los puntos geográficos exactos que permitían la aplicación del fallo en la delimitación marítima, no en la delimitación terrestre, porque la Corte no se pronunció sobre eso, aunque acogió la tesis de Chile en el sentido que el hito número 1 es el hito que marca la frontera entre ambos países. ¿Usted cree que fue un error político que el presidente Ollanta Humala presentara este mapa la semana pasada y el día de ayer salga llamando a la calma, cuando con su acción probablemente él fue el que encendió los ánimos nacionalistas? Bueno, yo no quiero juzgar una acción de parte de un mandatario de otro país, pero la verdad es que también hay que considerar ciertos factores políticos domésticos. En el caso Perú, el presidente estaba en una situación compleja, su gabinete particularmente estaba en una situación compleja, en un procedimiento de un voto de confianza, ese es un elemento. Por otro lado, esta es una tesis que el Perú ha venido sosteniendo desde el día mismo del fallo y en general, claro, desde ese punto de vista creó las condiciones para que se produjera el intento de llegar al triángulo por parte de este grupo nacionalista de Tacna, intento que, como hemos visto, fracasó, tuvo una mínima convocatoria, y además en esto el gobierno peruano, si bien reafirmó al ministro del interior peruano sobre llegada al aeropuerto de Tacna, reafirmó la tesis peruana respecto a su opinión sobre el triángulo, al mismo tiempo generó una situación en la cual obviamente favoreció la muy baja convocatoria que tuvo la llamada a la marcha esta. Entonces, bueno, desde ese punto de vista hay una combinación de factores políticos ahí. Señor Navarro, y la última pregunta, porque ya tenemos que terminar esta entrevista, pero se asegura que todavía quedan minas antipersonales terrestres, no se supone que se realizó este trabajo desminado, se lo pregunto como analista de la ANEP, ¿ustedes tienen información de que efectivamente hay minas todavía en el lugar, pese al trabajo que se hizo con esta empresa noruega? No, esta no es una opinión oficial, pero obviamente en un terreno de esas características, considerando lo que había ocurrido con los aluviones que trajeron minas antipersonales y también minas antivehículos, la certificación absoluta de que no queda ninguna mina en términos de hacer totalmente seguro un terreno de esas características, es un proceso largo, es un proceso difícil, es un proceso largo, que obviamente todavía está en desarrollo, de modo que la prudencia sugería en este caso evitar el ingreso a ese triángulo precisamente por el riesgo que involucraba. Efectivamente se contrató a la empresa noruega, se hizo la labor de remoción, pero es una labor lenta, es un proceso complejo por las especiales características que tiene el terreno. Piensen ustedes que hay lugares en otras latitudes en que se han hecho remociones de minas por más de 30 años o más incluso desde el término de la Segunda Guerra Mundial y todavía hay ciertos sectores, especialmente en el norte de África, en que no han podido ser declarados totalmente seguros por las complejidades que tiene la labor de extracción y neutralización de minas, especialmente en zonas, en terrenos con las características que tiene el triángulo. Entonces desde ese punto de vista se ha hecho todo el esfuerzo, se está haciendo el esfuerzo, pero la prudencia sugería no ingresar en ese triángulo por este mismo fenómeno y por las complejidades técnicas que esto tiene. Muy bien señor Navarro, Miguel Navarro, analista internacional de la ANEP, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile y muy buenas tardes. De nada, gracias Matilde, buenas tardes.